Anoche yo hablé conmigo mientras dormía Me pregunté mil cosas que no sabía ¿Quién soy? No sé Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? ¿Quién soy? No sé Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue el amor Que en mi vida dejó Esta pena Esta pena que llevo en el alma y que hoy es mi amiga Yo con ella me voy A la orilla del mar Voy a hablar con la noche Y oigo el viento pasar y la brisa del mar Y otra vez me pregunto ¿Quién soy? Anoche yo hablé conmigo mientras dormía Me pregunté mil cosas que no sabía ¿Quién soy? No sé ¿Quién soy? No sé Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? ¿Quién soy? No sé ¿Quién soy? No sé Me pregunté Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó Esta pena Esta pena que llevo en el alma y que hoy es mi amiga Yo con ella me voy A la orilla del mar Voy a hablar con la noche Y oigo el viento pasar y la brisa del mar Y otra vez me pregunto ¿Quién soy? Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó Esta pena Esta pena que llevo en el alma y que hoy es mi amiga Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó No quiero que te vayas El sol aún no se ha puesto No quiero que te vayas Ahora al fin comprendo Escucha por favor No fue mi intención Jugar de esa manera Con tu amor Cada noche Cada noche, cada día Cuando amor yo te fingía No podía imaginarte que me iba a enamorar Cada noche, cada día Que en mis brazos te sentía Algo nuevo iba naciendo Dentro de mi corazón Cada noche, cada día A tu lado viviría Y hoy que muero por tenerte Tú te vas No quiero que te vayas Vuelve a ser mía de nuevo No quiero que te vayas Dejarte ir no puedo Podemos intentar Podemos intentar De nuevo comenzar Y noche a noche De pasión vibrar Cada noche, cada día Cuando amor yo te fingía No podía imaginar No podía imaginar Que me iba a enamorar Cada noche, cada día Que en mis brazos te sentía Algo nuevo iba naciendo Dentro de mi corazón Cada noche, cada día A tu lado viviría Y hoy que muero por tenerte Y hoy que muero por tenerte Tú te vas Cada noche, cada día Cuando amor yo te fingía No podía imaginar Que me iba a enamorar Cada noche, cada día Cuando amor yo te fingía No podía imaginar Que me iba a enamorar Eres tú Cual mariposa que hasta a mí llegó Y que mis días de color llenó Cuando en mi vida se posó Oh, eres tú El sol que llena mi vida Y mi amor El que me brinda todo su calor Que hace latir mi corazón Eres de las rosas La más hermosa Eso eres tú Eres la primavera Que aún no llega Que aún no llega Y aún no espera Y que le da felicidad Eres tú La luna que mis noches alumbró Y que mis sueños hacia ti llevó Por el camino Por el camino del amor Eres de las rosas La más hermosa Eso eres tú Eres la primavera Que aún no llega Y que no espera Y que le da felicidad Eres la primavera Eres la primavera Tú eres la primavera Que aún no llega Y que no espera Y que le da felicidad 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 Fumar es un placer Genial, sensual Fumando espero A la mujer que quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suelo adormecer Tendido en el sillón Fumar y amar Ver a mi amada Feliz y enamorada Sentir sus labios Besar con besos suaves Y el levadero Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de ilusión Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dime el humo de tu boca Anda que así me vuelves loco Mira que quiero enlojecer De placer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba con prender La llama ardiente del amor Fumar es un placer Genial, sensual Fumando espero A la mujer que quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suelo adormecer Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Ándate así me vuelvo loco Mira que quiero enlojecer De placer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender La llama ardiente del amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre el Mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón De tu amor De tu amor Pero ya no De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor ¡Gracias!